El libro de Abraham es una traducción de unos papiros que José Smith compró junto con unas momias de un vendedor viajante. El libro contiene un relato acerca de parte de la vida de Abraham, así como visiones que tuvo sobre la vida premortal y la creación. El libro contiene tres facsímiles que son partes de los papiros originales y traducciones por parte de José Smith de sus imágenes y personajes. El libro de Abraham fue canonizado en 1880 y es parte de la perla de gran precio. En algún momento Emma donó el papiro a un museo de Chicago. Cuando el museo se quemó en el gran incendio de Chicago de 1871, fue asumido por todos que el papiro se había quemado con el edificio. Se creyó que los papiros habían sido destruidos, pero en 1966 fueron redescubiertos y los expertos egiptólogos pudieron examinarlos y se descubrió que los papiros eran un simple texto funerario egipcio. Los textos funerarios, también llamados libro de los muertos o libro de la salida del día, es un documento que se pone en la tumba de un fallecido. También es llamado libro de las respiraciones. El texto consistía en una serie de sortilegios mágicos destinados a ayudar a los difuntos a superar el juicio de Osiris, asistirlos en su viaje a través de la duat, el inframundo y viajar a Aaru en la otra vida. En parte es similar a la antigua tradición griega y latina del carono bol, o el poner monedas en la boca o en los ojos de un muerto. Esas monedas entonces son usadas para pagarle al barquero, para que crucen al fallecido a través del río Oqueronte hacia el Hades. En el caso de los egipcios, en vez de tener que pagar para ser cruzados, el muerto debe usar los hechizos incluidos en el texto funerario. Los apologistas tienen tres respuestas clásicas. El sitio de Fer Mormont presenta estos tres argumentos. 1. El texto fue revelado mucho de la misma manera que en el libro de Mormont, y sin necesidad de los papiros real. El texto estaba presente en partes de los papiros que faltan, y el libro de Abraham manuscrito se adjunta al libro de las respiraciones manuscritas y se perdió. Tal vez había una manera de entender los ideogramas egipcios en la antigüedad. Este es conocido para la egiptología de nuestro día, aun por descubrir, descifrar o reconoció. Eso podría producir una interpretación de un texto que es diferente a la lectura egiptological estándar. Al igual que en la opción 1, el texto fue revelado, pero los papiros actuó como un catalizador que llevó a un estado de meditar en la mente de José Smith, que llevó a su reproducción de la revelación en el texto del libro de Abraham. Esto es similar a cómo en el Zelf Incident del campo de Sion, los huesos de la América antigua Zelf llevó a un estado de meditar en la mente de José Smith, por lo que pidió al Señor respecto a la identidad de la persona y posteriormente recibió una revelación sobre él. Como se darán cuenta, el primero y el cuarto argumento son el mismo. Esta es la explicación favorecida por la iglesia, y la cual está incluida en el ensayo sobre el tema en lds.org. Esta teoría asume que el libro de Abraham no estaba en los papiros, que recibió el texto por revelación usando los papiros como catalizador. Esta es una posibilidad porque José usó la palabra traducción para significar varias otras cosas, entre ellas el proceso de recibir revelación pura. Puede ser, pero entonces 1. No es una traducción, y la iglesia debería dejar de usar esa palabra, porque es confusa, sino mentirosa o engañosa. 2. ¿Por qué Dios se molestó en preservar los papiros por miles de años, hacer que fueran descubiertos por medio de laboriosa exploración, hacer que un exhibidor viajante se las vendiera a José, costándole muchísimo dinero a la iglesia en un momento en que necesitaba desesperadamente ese dinero, confundir a José haciéndole pensar que estaba realmente traduciéndolo cuando en realidad estaba teniendo una visión, etcétera, etcétera, etcétera? La segunda teoría dice que José tenía muchos papiros más de los que podemos ver hoy en día. Fair Morning tiene la siguiente cita explicando el segundo punto. La gramática ha sido arreglada para hacer la cita comprensible. José May tenía en su poder tres o cuatro rollos largos, además de un hipocéfalo, facsimil 2. De esos materiales originales, solo un puñado de fragmentos fueron recuperados en el Museo Metropolitano. La mayoría de los papiros permanecen perdidos y es probable que hayan sido destruidos. Los críticos que dicen que tenemos todos o la mayoría de los papiros poseídos por José Smith están simplemente equivocados. Los caracteres egipcios en los documentos recuperados son una parte del libro de las respiraciones, un texto religioso egipcio enterrado con momias que instruyeron a los muertos sobre la manera de llegar con éxito al más allá. Este libro de las respiraciones en particular fue escrito en favor de un hombre fallecido llamado Or, por lo que generalmente se llama el libro de las respiraciones de Or. Aparte de la viñeta representada en el facsimil 1, el material de los papiros recibidos por la iglesia, por lo menos desde un punto de vista egiptológico estándar, no incluye el propio texto del libro de Abraham. Nueva era, enero de 1968. O sea, esta teoría dice que si estos son los documentos que tenía José, y esta es la parte que tenemos, el libro de Abraham tal vez fue traducido de esta otra parte. Pero aun si aceptamos que la traducción de José no viene del papiro que sobrevivió, esta teoría ignora algunos detalles importantes. El gráfico representativo de la traducción de los papiros no sería éste, como dicen los apologistas, sino éste. ¿Pero por qué? ¿Y qué representa esa intersección? Los facsimiles que copió José, los cuales pueden encontrarse en la perla de gran precio. Estos facsimiles están interpretados por José Smith, y ahora que los egiptólogos han podido comparar la traducción de José con la correcta interpretación, podemos ver que José no acertó ni una sola vez. Por ejemplo, en el facsimile número 1, José pensaba que éste era Moisés a punto de ser sacrificado. Pero los egiptólogos coinciden que éste es Or, o la persona fallecida con quien se encontró este papiro. José pensaba que éste era el sacerdote idólatra de Elcana. Pero los egiptólogos saben que éste es Anubis, el dios del embalsamiento y el dios que ayuda a los fallecidos en la próxima vida. José Smith pensaba que éste era el ángel del Señor. Pero los egiptólogos lo interpretan como Ba, o la personalidad del fallecido, la cual sale del cuerpo después de haber muerto. En el facsimile 2, por ejemplo, José pensaba que la mayoría de estos símbolos serían revelados en el debido tiempo del Señor, y no dio ninguna interpretación. Pero los egiptólogos han podido traducir todos los símbolos. En este gráfico, por ejemplo, José Smith pensaba que era dios sentado en su trono. Pero incluso los apologistas mormones hoy en día admiten que éste dios con su pene erecto es Min. En el facsimile 3, esta escena en particular corresponde al capítulo 125 del antiguo libro de los muertos egipcios. Según los egiptólogos, esta escena ilustra al fallecido, Or, exitosamente completando su viaje al Masaya y entrando en la presencia de Osiris. Pero José piensa que éste es Abraham, sentado en el trono del faraón. Mientras que los egiptólogos saben que éste es el dios Osiris. Según José Smith, éste es el faraón parado detrás de Abraham. Pero según los egiptólogos, ésta es la diosa Isis, esposa de Osiris. Según José Smith, y fiel a la perspectiva del siglo XIX, identificó a la única persona negra en el dibujo como un esclavo. Olimla, esclavo del príncipe. Cuando en realidad es de Sanubis, el guía de los muertos. En resumen, basado en el texto que tenemos y que podemos traducir, y que José incluyó en su libro de Abraham. Sabemos que la traducción que él hizo de los papiros está absolutamente incorrecta. La tercera teoría dice que había dos egipcios. Tal vez había una manera de entender los ideogramas egipcios en la antigüedad que es desconocida para la egiptología de nuestro día, y que está aún por ser descubierta, descifrada o reconocida. Eso podría producir una interpretación de un texto que es diferente a la lectura egiptológica estándar. En otras palabras, la gente de Fair Mormon nos dice que hay dos egipcios, y el que tenemos es el equivocado. Entonces, el papiro tiene dos significados diferentes dependiendo del idioma en que se lea. Esto sería paralelo a lo siguiente. Por ejemplo, imagínense que tenga un texto que por alguna extraña razón puede leerse en dos idiomas diferentes, digamos, polaco y alemán. Si lo leo en polaco, es una leyenda de princesas y duendes. Pero si lo leemos en alemán, es la aplicación detallada de la teoría de cuerdas. Después de todo, ambos idiomas comparten los mismos caracteres, así que ¿por qué no, verdad? En conclusión, y basado en las tres teorías explicando los papiros de José Smith, solo podemos decir que los apologistas necesitan una mejor teoría.